Para convertir esto a una sola raíz cuadrada, primero el que está afuera se coloca dentro pero con exponente 2, ya que aquí hay una raíz cuadrada, pero si fuera raíz cúbica hubieras puesto 3. Listo, ahora por, como este 2 ya está dentro de esta raíz, se le coloca acá tal como está. Y listo. Ahora desarrollando, primero 13 al cuadrado que esto significa 13 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 13 por 13 que es 169. Y 169 por este 2 que está afuera resulta 338. Y listo, ya está convertido a una sola raíz cuadrada. Gracias. Gracias.